La SAT de nuevo está en el ojo del huracán. Hoy fueron arrestados trabajadores de la entidad y empresarios a quienes se les acusa de defraudar al fisco. Producto de 16 allanamientos, la Policía Nacional Civil capturó a 12 personas, entre ellos al menos 9 trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, acusados de haber recibido sobornos de una empresa privada que buscaba obtener la desestimación de tres querellas en la supuesta alteración de las auditorías por un monto que supera los 250 millones de quetzales. La Fiscalía guatemalteca refirió que el nuevo caso de corrupción que empaña la imagen de la SAT no está vinculada con la línea, pero sí confirmaron que las investigaciones surgieron a raíz de la intervención de llamadas para esclarecer el proceso, donde el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y más de una veintena de funcionarios están vinculados. Entre los capturados figura un hombre que afirma ser abogado y que refiere que todo es parte de un malentendido. No he firmado nada, no tengo. ¿A cuántas empresas representas? Yo voy a tener como 20, tal vez 20 empresas. ¿Desde hace cuánto se dedica a usted este tipo de situaciones? Yo soy abogado y notario, toda la vida, de que soy abogado. Los allanamientos realizaron en las sedes de la SAT, zona 10 capitalina, ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco y algunos municipios aledaños a la ciudad capital. Los delitos que imputa la fiscalía son asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de las acciones penales y colusión. Un auditor de la SAT asegura ser inocente de los cargos que se le imputa. No, no me han dicho nada, no me han dicho por qué se me acusa. ¿Por qué situación cree usted que viene esta acusación en su contra? No lo sé, pero ahorita que entre, pues, me tienen que decir. ¿Cuáles han sido sus gestiones dentro de la institución? Pues yo laboro en la división de fiscalización, en labores de fiscalización.